pero que me trae ahora pesado mira que piloto este título del vídeo se va a llamar piloto de neón porque porque estoy estudiando el ladrón de julio y el bedini y me di cuenta me doy cuenta que si el ladrón de julio va a muy baja frecuencia aunque yo desconecte la batería no se me enciende el piloto de neón eso quiere decir de que el ladrón de julio debe de ser de más frecuencia para que pueda simular a un bedini estático veamos tenemos ahora mismo aquí un montaje hecho con un ladrón de julio a través de un transformador de chapa magnética con salida de 12 tiene un punto de 0 tiene 0 12 y 12 el hilo del cero he dividido las señales para los cables para poner dos resistencias medidoras de corriente de 0,4 ohmios 3 vatios para poder ver la señal que me brinda la carga de la bobina de trabajo la bobina del colazo se carga y se descarga y esta es la bobina de la corriente de base del ladrón de julio se enciende el ladrón el campo magnético crece y apaga el ladrón se descarga la bobina de de trabajo al descargarse ya puede entrar la corriente por la base se enciende el ladrón se enciende la base como podemos observar aquí no se ven vamos a pagar las luces para que haya más nitidez en otros días los que ven mis vídeos veréis que aquí a quitarle brillo veréis que aquí había picotazos aquí había picotazos de alto voltaje sin embargo aquí no ocurre no hay alto voltaje aquí cuando apaga y enciende el transistor aquí se apaga aquí se enciende y cuando hay mayor frecuencia de funcionamiento se producen unas altas tensiones que se ven en la conmutación rayas y líneas aquí verticales vamos a ver también hoy cuanta luz veamos también esto es la tensión con estos emisores del transistor y veíamos en otras ocasiones en otros oscilogramas como al inicio aquí teníamos unos picotazos pim pam bajaba aquí otra vez pim pam vale entonces estamos viendo de que cuando va a 100 hercios que en este caso lo puede bajar si le bajó la tensión de alimentación que estamos a 14,4 14,14 voltios si lo bajamos vamos a ver cómo baja la frecuencia de va a la frecuencia y ahora mismo está oscilando a 44 hercios se ha puesto la señal más grande ahí tenemos los 44 hercios no hay picotazos de alta tensión no hay picotazos de alta tensión tampoco vamos a subir la tensión de la fuente estamos en 7 voltios vamos a ir subiendo conforme subimos vemos la onda vemos la onda la onda onda vamos subiendo vemos el voltaje ahí 9 voltios 10 voltios vemos cómo va subiendo la frecuencia 60 hercios hasta que llegamos a lo máximo de la fuente que son 14,14 y tenemos una frecuencia de oscilación de 104 hercios estamos cargando este banco de batería a un voltaje de 24,72 voltios y también tenemos una carga en la una carga a través de un de un regulador de ancho de pulso tenemos una carga puesta las baterías que está consumiendo 23,9 vatios la carga de 23,9 y estoy metiendo una una potencia de carga de batería lo que alimenta el ladrón de julio a esto 25,5 vatios y estoy sacando 23,9 y estoy sacando menos para ver si carga o no carga si le doy más potencia a la salida a la lámpara y la enciendo más la enciendo más tengo un consumo ahora de salida de 30 vatios 31,5 y estoy metiendo 26 vatios entonces fijaros cómo empieza a caer el voltaje de las dos baterías que pasa que no cae ahora me va a dejar por mentiroso veis que está cayendo tarda un ratito estas dos baterías están a tope a su voltaje de 12,30 12,30 por 2 vale no están cargadas a tope que me he equivocado entonces si si yo hubiera tenido aquí un ladrón de julio voy a quitarle esto potencia voy a quitarle fuerza voltaje vamos a dejarlo a 8 a 8 voltios a más cuánto a 7 7 con 79 7 con 9 vamos a dejar los 8 voltios la alimentación del ladrón de julio vamos a quitarle la alimentación de la batería y veremos a ver si el piloto se enciende ya está quitado el borne de la batería en este caso si estuviéramos a alta frecuencia el piloto de nevon se me encendería un montón y aquí habría unos picotazos tremendos vale aquí había unos picotazos tremendos fijaros al quitarle la carga me oscila ahora a 332 hercios y esté consumiendo 19 vatios vale qué frecuencia tengo aquí esa es la frecuencia que tengo ha subido mucho la frecuencia bueno a 335 vemos que el piloto está apagado encendemos la carga ya está encendido en la salida las baterías que están cargando el ladrón qué ladrón eres entonces qué nos quiere decir esto quiere decir que si bedini john juan vamos delicejo juan si el juan le puso un piloto de neón entre colector y emisor ahí lo tenéis entre colector y emisor quiere decir quiere decir de que es importante en el bedini los pulsos de alta tensión no 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 pasa nada porque haya baja frecuencia lo que pasa que con baja frecuencia no hay picotazos de alta tensión y entonces a nuestra batería para despertarla y crear un proceso químico distinto que la haga más efectivo el cargado el la carga sea más efectiva pues necesitamos pulsos de onda cuadrada pero que en el inicio haya picotazos de corriente de alto voltaje entonces alto voltaje señores como lo de tesla como el john bedini como el carlos benítez alto voltaje y aquí a baja frecuencia no tenemos el la alta tensión aquí a baja frecuencia no hay alta tensión vale en fin esto estoy dando detalles si yo le quito la carga claramente vemos cómo empieza ya a subir el voltaje de las baterías pero he calculado si le doy de entrada por ejemplo 7,7 vatios y yo aquí calculo para que tenga 7,7 vatios en cuanto le doy fijaros que ya empieza a caer verá 7,4 8 vatios 7,9 7,4 7,7 vatios fijaros como ya la carga de la batería empieza a bajar hay que esperarse un rato porque esto no hay instantáneo como estamos metiendo 7,7 y se dejando 7,4 está balanceada la batería si tuviéramos sobre unidad metiendo eso y sacando esto empezaría a subir claramente el voltaje de las baterías pero no es así en todos los procedimientos que llevo hasta ahora de control de entrada de potencia de entrada potencia en salida siempre al final cae el voltaje de la batería he intentado poner batajes similares a la entrada de la salida cuando pongo los picos de alta tensión también se me cae pero claro estoy trabajando con un solo un solo ladrón de julio voy a parar aquí voy a desconectar las baterías voy a enseñar un poco el transformador este para que lo veáis voy a quitar la sonda y voy a mostrarlo para que se vea el circuito aquí lo estáis viendo dos resistencias este punto común era el 0 vortios que estaban liados ahí lo he desliado para que tenga medición de corriente la resistencia de base la he puesto una de 180 o menos 5 vatios está caliente que quema veis ahí que pone 12 voltios 12 voltios 0 12 voltios este otro este otro cable pues va al colector vale y el transistor como siempre un tip 3055 un diodo chosky 51 100 51 00 creo que era así un piloto de 90 voltios entre colector emisor y poco más los de siempre los de todos los días pero he querido hacer este vídeo para que comprendamos de que es más importante la alta tensión que la frecuencia para tener los picotazos porque si no porque le echi va a poner un piloto de neón el john bedini pues si lo ha puesto es porque en su circuito de generador de movimiento pues necesitaba para el colazo para proteger el transistor el colazo magnético de las bobinas como en este caso este transformador pegaba un chijatazo de como yo lo que yo digo golpe de ariete electromagnético una alta tensión es una tensión recordada negativa sube la presión pero la presión negativa en el sentido contrario pero la corriente sigue circulando en el mismo sentido pero el voltaje que se genera en el colazo es negativo y ese colazo negativo es una expresión del intento de la bobina de recuperar la corriente que estaba circulando por ella porque es muy cabezona la bobina es muy suda y si pasa un amperio por su extremo por su interior desea que mantener esa corriente en cuanto tú le varías esa es la típica ley de ley hay una oposición a la variación de flujo magnético por la bobina y nosotros aprovechamos esa oposición para crear un alto voltaje gracias a los pulsos de corriente continua que genera el ladrón de julio al cortar el pulso se produce una alta tensión y esa alta tensión entra en el electrolito de la batería o de los condensadores que vayamos a cargar y genera un proceso químico más eficiente que es como si a ti te dan con una vara le hace así con una vara un enérculo raca taca esa es la alta tensión plim y lo pone a andar ay que yo no quiero le hace a un burro ñaca le da un golpecito descarga de eléctrica y las moléculas de esto parece que las pone a caminar vale bueno pues ya está quería poner este vídeo sin título ni historia le voy a llamar piloto de neón y ya está piloto de neón y alta tensión hasta luego amigos muchas gracias y hasta otro día otra cosa que quería decir para dejarlo recordatorio en el vídeo para tener una frecuencia de oscilación entre 400 y 1000 hercios si utilizamos transformadores de ferritas como estos que son de ferritas de alta frecuencia por su idiosincrasia de la ferrita siempre intenta subir mucho de frecuencia porque tiene mucha industancia es muy rápido mucha permeabilidad y después el de este de chapa magnética es al contrario al tener menos permeabilidad es más lento y va mejor para la frecuencia baja como 50 hercios y este aunque tenga pocas espiras el bobinado de 12 voltios tiene mucha industancia gracias a la masa magnética de esto entonces he pensado que lo que deberíamos buscar es toroides o núcleos magnéticos de inductores que se utilizan para la interferencia y reducir la alta frecuencia de los de los circuitos de red por ejemplo los transformadores las fuentes conmutadas llevan unos filtros con este tipo de núcleos voy a enseñar uno por ejemplo esto tiene un filtro antiparasitario un filtro de alta frecuencia y este tipo de núcleo este está forrado está forrado y no se ve porque tiene plástico pero por dentro es polvo de hierro entonces estos bobinados de polvo de hierro son creo yo los más idóneos para hacer estas pruebas de una frecuencia baja como 500 hercios o por ahí de 400 a 1 kilohercio polvo de hierro he hecho pruebas con estas con estas toroides que son os los voy a enseñar mirad esto es un cable de potencia de red de un aire acondicionado fijaros que en la red lleva un tipo de toroides y viene el día los cables de red para evitar esos ópticos tazos de alta frecuencia anular las conmutaciones de y no se metan en los cables de red y haga interferencia en la red eléctrica entonces esto es de polvo de hierro y viene muy bien para eso vale este de polvo de hierro también así que con poquitas espiras más salió una frecuencia que tampoco era muy elevada 3 kilohercios creo recordar vale sin embargo esto a pesar de darle muchas vueltas siempre se iba a 3 kilohercios 10 kilohercios y como le das pocas vueltas se pone a 80 kilohercios de momento auto oscilante con el ladrón de julio bueno vamos a probar hacer ladrones que tengan una buena respuesta en alta tensión y que la frecuencia no sea tampoco muy elevada porque si el pulso es muy rápido a las baterías creo que no les viene bien porque ya he hecho pruebas yo y a la batería no le viene bien también un ciclo muy muy rápido vale que sea un periodo de tiempo de ohm y tiempo de off más o menos similares que no sean pulsos tan estrechos porque con esto de ferrita me salían pulsos muy estrechos muy buena alta tensión si buenos picotazos pero pero la frecuencia es demasiado elevada la veo yo entonces con este por ejemplo pueden meter más que 7 vatios 4 vatios pueden meter muy poca energía entonces voy a intentar ver si con esto de polvo de hierro puedo meter más vatios en la carga de la batería para que puedan inyectar más energía en la batería vale bueno hasta que te enrolla mucho chaquillo hasta luego gracias